bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de terra battle continuamos en el capítulo 7.5 ya hemos visto pasar a varios enemigos nuevos como las momias que te golpean en lateral y como los bloques de magma que te pegan un fogonazo en vertical bueno pues este es nuevo aquí pega parece que pega en lateral vamos a ver qué hacemos con esto bueno de momento lo hemos salvado bien sólo era uno así que tampoco tampoco es que hayamos hecho ningún milagro le va la leche pero qué duro es este no madre mía está brillando o sea que me da la sensación igual me equivoco pero me da la sensación de que va a explotar o algo similar debería mirar a ver exactamente cuál es el ataque que tiene a ver un segundo lo voy a ver ultra daño una fila una fila es así en ver en horizontal pues debería de quitar en el siguiente turno debería de quitar a toda la gente de aquí si no lo mató bueno bueno matado pues no hay problema a ver la madre que lo habéis visto lo que ha hecho no se ha metido en el huequete y me la ha liado a todos vale tengo ahora tengo y voy a decir tengo cinco turnos para matarlo pero va a ser que no pero como no está brillando a la zona ataques normales o sea que deberíamos seguir atacando tal cual peligrosos cuando se ponga a brillar bueno ya no ha brillado pero también ha pegado no pues vale estupendo muy bien machote debería estar atacándole en vertical pero yo como soy así de especial estoy muy ido pues paso límpicamente y me va a pegar un chuscazo que me lo va a matar a la mitad ya verás ahora fuego lateral que artista hoja de fuego lateral otra vez vamos jugando con la sanadora a un lado para otro para ir curándolo por si las moscas bueno última batalla a ver esto como lo vemos pues pues mal como lo voy a ver aquí tengo dos que debería de ir a por ellos pero están lejísimos así que me voy a centrar en venga lo voy a intentar no creo que llegue apos y llegado si he llegado hasta luego los tres muy bien ahora cuidado con las tortuguitas estas porque si no me equivoco sueltan dos pedras una cada lado ahí está habéis visto ahí he hecho algo raro bastante raro de hecho pues muy bien hemos liquidado ya a fase ha sido bastante rápido se nota tener acelerada la las animaciones y bueno como siempre pues ya sabéis si os ha gustado le dais al like que no cuesta nada o comentáis o suscribís que sería lo ideal y nos vemos en el siguiente vídeo de terra battle que será en la fase 6 un saludo a todos hasta luego